Anteriormente en Alan Wake. Llegué a Bright Falls con mi mujer, Alice. Gracias por venir aquí conmigo. Pensé que aquí podrías escribir. ¡No quiero oírlo, coger! ¡Alice! Ahora, ha desaparecido. ¡Alice! ¡Alice! Desperté en un coche accidentado. Tengo una semana en blanco. Me atacaron hombres de sombra surgidos en una pesadilla. La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado. La cabaña había desaparecido. Cariño, ya he llegado. ¡Hola, cielo! ¿Cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros. ¡Tómate un café! ¡Entrarás en calor! Hola, muy buenas a todos. Aquí Chai Valencia comentando. Bienvenidos otro día más al canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Let's Play de Alan Wake. Estamos aquí en el episodio 2. No recuerdo mal. Bueno, sí. Es el episodio 2. Tengo que hacer un café. Ah, el retraso. Ya puse el café. Genial, gracias. Me hará falta si quiero terminar esto para mañana. Antes de ir con Alice, quiero mirar. Ya sabéis si hay alguna página o algo. Página en manuscrito. Tengo dos ahora. Es cierto lo que dicen acerca de la caída y el brusco final que la acompaña. Estaba tendido en la nieve, recordando la escabrosa cadena de momentos que me habían llevado allí. Como una reposición de mi propia película Slav. Como un recuerdo de mi propio carácter. A solas en mi propio despertar. Pensando de nuevo en metáforas. La mujer fatal se había ido. Solo quedaba un regusto amargo del beso que fue mi sentencia. Y ahora tenemos la otra, la de Shaden Stop. Esta es la novela anterior de Alan Wake. Fue una despedida tardía. Trece años después de obrar mi venganza, me alcanzó por fin. Demasiado tiempo soportando el dolor. Mi sangre tenía la nieve de rojo como un batido dantesco. Disolviendo los analgésicos. Coteando lentamente hacia el colector. Fundiéndose con Nabilis de la ciudad. Haciéndose una con ella. Puedo verlos a ti. A mi esposa y a mi bebé. Cariño, ya estoy en casa. La cartel es de Alan Wake. Examinar. Ahí tenemos los libros de Alan Wake. The Fall of Casey. The Things that I Want. Alex Casey. What I Can't Forget. Y Return to Senders. Estoy aquí torciendo la cabeza. Hay que ver un cuadro de estos. Así de Nueva York, triple. Se ha declarado una alerta por temporal debido a las incesantes lluvias y nevadas en toda la zona de los tres estados. Se aconseja a la población que permanezca en sus casas. Hay numerosas carreteras cortadas y las autoridades no prevén que los equipos quitanieves puedan salir. Es ya el tercer día de Ventisca y la previsión meteorológica no es buena a corto plazo. La mierda de palma. Que es un armario vacío, tío. Pastillas. Vale, por aquí ya no hay nada. Solo están esas dos páginas. Voy a ver a Alice. Bueno, espérate. El comedor lo he mirado. No. No hay nada. Pues ahora, ahora sí. Hey, acabo de terminar los borradores de las portadas. Están en tu mesa. ¿Qué te parecen? ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto. A veces puedo hacer auténticos milazos, cariño. ¿En serio? Bueno, eso parecías pensar anoche. Claro, una puerta cerrada en mi propia casa. Bueno, ya he ido antes al estudio a mirar la... Si había hojas. Aquí están las portadas. Será esto. Son muy buenas, de verdad. Bueno, hasta que Barry les ponga la mano encima. Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver. La última vez fue la última. Eh, hablando de Barry. Ha llamado. Alan, Alan, mira el cuadro eléctrico. Estoy aquí. Ya voy, cielo. ¡Date prisa! Cariño, ha habido un apagón. Tengo la linterna. Vale. Hola. ¿Estás bien? Lo siento. Es que... Me asusté mucho. No pasa nada. Vamos a sacar las velas. Sé que es una estupidez, pero es que... Cuando no estoy preparada, ya sabes, me afecta mucho. Te quiero. Cuéntame algo, artista. Muy bien. Cuando era pequeño, tenía pesadillas. La oscuridad me daba muchísimo miedo. Cuando se volvió insoportable, mi madre me regaló un interruptor viejo. Lo llamé el chasqueador. ¿El chasqueador? Sí. Si me entraba miedo en la oscuridad, podía darle al interruptor y la luz mágica hacía huir a los monstruos. Claro. Aquí está. Alan. Tal vez también te sirva a ti. Sí, muy bueno. Cuentacuentos. ¿Acabas de inventártelo? No, no. En serio. Te quiero, aunque seas un mentiroso. Gracias por esto. Ya estamos en el presente. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. La cabeza no me duele. Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que tenga una conmoción, pero obviamente ha sufrido un shock. Tú pese la vida con más calma. Gracias. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, debería venir a verme. Por mi parte, eso es todo. Sara, la Sheriff Breaker lo está esperando. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Doc Nelson era el arquetipo de médico de pueblo. La Sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría para echarle un vistazo a mi cabeza. Ya estamos aquí en el presente. Vamos a ver a la Sheriff Breaker. Habla con Sara. Tía, vale, está por aquí. Voy a mirar por aquí. Gracias por probar las luces, señora Weaver. Todo parece estar en orden. No me puedo permitir el lujo de la complacencia, Oficial Grant. Pronto habrá que cambiar las bombillas. No se pueden cambiar a oscuras. Te ocuparé de ello, señora Weaver. Que tenga un buen día. Muy bien. Volveré más tarde para recordárselo por si acaso. La mujer está obsesionada. Señor Wake, la Sheriff lo espera en su despacho al final del pasillo. Vale, déjame echar un vistazo por aquí. Era Cynthia Weaver. Supongo que se la puede considerar la excéntrica del pueblo. Antes era la editora del periódico local. Pero ahora mismo se centra en... Otras cosas. Encajaría bien allí de donde vengo. Como puede ver, está un poco obsesionada con el mantenimiento de las bombillas de todo el pueblo. Se niega a pisar las sombras y... Cosas así. En su tiempo, escribió un montón de cosas raras en el periódico. Bright Falls tiene una historia pintoresca, pero... ¿Qué pueblo no la tiene? Pues sí. Cerrado. En un termo de café. Eh, aquí Mulligan. Estoy con Thornton en la gasolinera de Stucky. No hay rastro de él, cambio. Espera, espera. Aquí Thornton. Oye, hemos localizado la carroza. Está aquí. Son buenas noticias, ¿no? Está aquí y va a llevarla al ensayo de hoy. Cambio. Un momento. Aquí Mulligan. Parece que alguien ha arrasado el taller. Cambio. Bien. Recibido, chicos. Seguid buscando hasta aquí. Cambio y corto. Aquí hay una página de... De la novela. De el manuscrito. Alice ve una sombra. Alice miró por el visor para preparar el disparo. Coldron Lake tenía un aspecto arrebatador. Algo llamó su atención. Una figura en las sombras, detrás de la cabaña. Una mujer delgada, vestida de negro. Bajó la cámara y volvió a mirar. No había nadie. Solo algunos arbustos que tenían un aspecto vagamente humano. Sacudió la cabeza y se echó a reír. Vario de celdas. La sheriff quiere verlo en su despacho, señor Wake. Bueno, se busca. A ver, si lo puedo ver. Se busca un gato. Richard Van Brunzansky y Jacob Miller. Pase, señor Wake. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo carga. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello. ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro. No puedo recordarlo. Estábamos discutiendo. Salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coldron Lake? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe. Debo contestar. ¿Diga? Alan, ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? ¿Quién es? Baña de aparcamiento trasero. Hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Cuántase libre de la poni. Reúnase conmigo en el parque nacional de Eldermund. Hay un lugar llamado... Necesito un poco de aire. La sheriff me ha dicho que podía ir atrás. Claro, señor Bae. Puede salir por el pasillo de los calabozos. Eh, eh, tío. ¿Puedes... ¿Puedes encender las luces? Esos polis no quieren... No entienden. No me escuchan. Necesito un poco de claridad aquí de... Oh, gracias, gracias, tío. Eres legal. Eres un buen tío. No dejes que nadie te diga lo contrario. Eh, página. Buen escritor. A pesar de su máscara humana, describir a la presencia oscura como inteligente habría implicado conferir cualidades antropogénicas a algo que decididamente no lo era. No obstante, encontró un lugar lo bastante oscuro en la cafetería. Llegó algo de luz al pasillo y se estremeció. Asumió el dolor, terrible como era. El novelista pronto le pondría remedio, pronto acudiría al único lugar en el que aún tenía poder. Tengo que salir fuera. Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda. Sí, pero las radios también son importantes. Bien, amigos, tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar velas. Sabe Dios que necesito mi sueño reparador. Una cosa más antes de irme. El departamento de la sheriff ha tenido una noche ajetreada. Se han roto varias ventanas y se ha dado parte de disparos en la avenida. Los agentes Mulligan y Thornton han atendido a dos jóvenes ebrios que celebraban la finalización de la carroza para la fiesta del venado. Amigos, ocurre todos los años. Sé que estamos ansiosos porque llegue el gran día, pero hay que guardar las energías para la fiesta y reservar las pistolas para la competición de tiro. No adelantemos acontecimientos. Vale. Voy a entrar por aquí. Hay que ir por ahí, ya lo sé. El hombre me dijo que buscara un agujero en la verja de la parte trasera de la comisaría. Había algo para mí en un coche abandonado. No hay nada. Patear. Hostia. Hoja. El secuestrador disparó el arma una última vez y la sombra desapareció en la oscuridad de la que había salido. ¿Lo ve? No pasa nada, Wake. La idea de que Alice hubiese estado entre sus brazos me repugnaba. Estábamos en la plataforma de madera del Overspeak, con la cascada y la montaña tras nosotros. Las luces de la antena de radio parpadeaban en lo alto. Reprimí la necesidad de darle un puñetazo y me obligué a hablar. Déjese de historias. ¿Dónde está mi esposa? El carné de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. El tipo del teléfono iba en serio. ¿Barry? ¡Al! ¡Al! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¡Al! ¿Qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. ¿Esto ahora está durmiendo? Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada. Como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que creo morirá. La oscuridad lo reclamará para sí. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia. La salvaré. Maravilloso, Tara. Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente. ¿Se encuentra algo mejor, señor Wake? Quería marcharme. ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarle. Yo no iría al motel. El Majestic es famoso por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son mejores. Suena perfecto. Soy el doctor Emil Harman. Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Coldron Lake. ¿Ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones. ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir. Mi clínica es un lugar donde... ¡Ah! ¡Eh, Adri! Cálmese. ¡Eh! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si quieren tratar con el señor Wake, hablarán conmigo. Van a saber lo que es bueno cuando les eche encima a mis abogados paletos. No hay problema, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta sigue en pie. Sácame de aquí. ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi. Pensé que iban a encerrarte. Tenía que hablar con alguien. Así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me prestó atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era otra historia. Tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Loverspeak, en algún lugar de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al, pero nada de nada. Es un mal asunto. Es que no podría ser una movida peor. Señor Wake, Barry lo ha encontrado. Hola, Rose. Vaya, estaba pensando en usted. Genial. Vine a traerle un café a Rusty. Está en el balcón haciéndole una cura a Max. Pobrecillo. Tengo que irme ahora. Me alegro de volver a verlo, señor Wake. ¡Hasta luego! ¿Quién es Max? Bueno, primero de todo, lo de siempre. Voy a mirar a ver si hay páginas. Qué bonito, bonito Mamut. Cerrado. Cerrado. ¿En serio, Al? ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? No. Mira, Barry. No sé qué ha ocurrido esta semana. Alguien tiene a Alice. Todo es... ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas mal. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás sacando el billete para el psiquiátrico. Espera aquí. Bueno, ahí está el poli. Un termo de café. Y ya está, ni nada más. Sala. Un oso. Tranquilo, chico. Casi he acabado. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Señor Wake, le daría la mano, pero las tengo ocupadas. Lo siento. ¿Le importaría coger el formulario de registro de la mesa? Está justo detrás de Charlie Dientes Largos. Sí, por supuesto. ¿Qué ha ocurrido? ¡Cero Noel! No puedes reunirte con el secuestrador sin más. Esas cosas siempre acaban mal. Tienes que hablar con la policía. Es mi mujer. Ya está decidido. ¿Podemos hablar de esto después? No. Todo esto... Óyeme, te has golpeado la cabeza. Al tío, por Dios. Tienes que entender que suena como si estuvieras loco. Si pretendes tomarme el pelo y asustarme, lo haces genial. Ja, 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 ja. Vamos a reírnos de Barry. Bueno, me has pillado. Muy divertido, Al. Ya puedes dejarlo. Mejorle. Este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Puede decirme cómo llegar al Overspeak? Claro. Está al final de la ruta de senderismo. Siga los caminos y llegará. No tiene pérdida. Es un lugar precioso. Pobre perrete. Si tiene problemas para encontrarlo, no le quite ojo a la antena de radio. Está justo deba. Muchas gracias. Me estás pidiendo que me crea que le disparaste a un tío que hizo puff y desapareció. Un tío a prueba de balas hasta que le apuntaste con una linterna. Es lo que diría alguien que vive en una habitación acolchada, atado a su cama, vestido con una camisa blanca, con mangas atadas a la espalda, y que se alimenta a base de pastillas. Al, siempre haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. Eres un escéptico. Me diste una hora de charleta el mes pasado a cuenta de la homeopatía. ¿Cómo era? Si no hay pruebas, no vale una mierda. Punto. Te toca reírte de mí. Al, venga. Quiero decir... Vale. Vale. Seguro que te pasó algo raro. ¿Vale? Gracias por ese sentido, voto de confianza. Yo solo digo que necesito una prueba, figura. ¿Qué pensarías si lo dijera yo? No deberías ir por ahí en plena noche con una pistola. Nadie te pidió que vinieses, Barry. Así que puedes ayudarme con esto o volverte a Nueva York. Tú decides. Ya, vale. Coge las leves y ve a la cabaña. Cortas como un loco, Alba. Al. Al. Hay que hablar con la sheriff o con el FBI. Joder, Barry, la matarán. Barry, esto no es un puto debate. Me voy al Loversnick. Dijo que fuera solo. Vale, vale. Eso lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. Dime cómo puedo ayudarte y lo haré. Quédate aquí. Si mañana por la mañana no he vuelto, llama a la caballería. Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos paletos son peligrosos. Odian a los turistas. Acabará todo como en defensa, pero sin banjos. ¿Tengo que ir por casa con una linterna? ¿En serio? Vale, a ver qué puedo encontrar por aquí. Igual hay alguna página. Bueno, hay un turbo. Este todo está cerrado. Pilas. Que no me quiero dejar nada, ya os digo. Vale. Te espero, Al. Defenderé del fuerte. Estaré contigo en espíritu a cada paso que des. Fijo con llave. Hijo de putas. Barry nunca se había llevado bien con Alice, pero sabía que Alan la amaba con una intensidad que casi daba miedo. Y ahora algo le había ocurrido. Y allí estaba Al, pistola en mano, diciendo cosas por las que la gente solía acabar en una celda acolchada. Parecía que su amigo hubiese experimentado un terrible brote psicótico y se hallara totalmente alejado de la realidad. Barry estaba acojonado. Barry tenía las llaves del coche que había alquilado. El centro de visitantes no estaba lejos y no podría usarlo en el bosque. O sea, no me tomé la pata. Debía haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida, pero seguía enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado en la mismísima oficina del sheriff. La policía no los amedrentaba. Y tenían a Alice. ¿Una radio solo? ¿Una radio solo? Doctor Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del venado? ¿Plan? Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. La verdad, no tengo más plan que dejarme empapar por el ambiente. Ya estoy algo viejo para más fiestas. ¿Qué te voy a contar? Nada de carreras de sacos para estas viejas glorias. ¡Eso es, Pat! Eso sí, voy a ver el desfile, por supuesto, y también voy a ser miembro del jurado en el concurso de tartas. Bueno, para eso hace falta estar hecho de otra fibra. ¡Sí! Ese es el ejercicio que me va. Ahora, Doc, en serio, estás en muy buena forma. Se ve que te gusta el aire libre y sé que eres un ávido pescador. Cierto. De hecho, sin ir más lejos, esta mañana pesqué una lubina negra enorme. ¿Y no vas a participar en el concurso de pesca? No, no, este año no. Verás, Pat, yo no estoy en condiciones de competir. Ahora prefiero tomarme mi tiempo y disfrutar de la quietud. Yo no me divierto si tengo que preocuparme por lo que pesco, ¿sabes? Teniendo en cuenta tu historial, los concursantes probablemente se alegren de que pienses así. Eres muy amable. Parece que por fin han parado. Y por aquí no hay nada, ¿no? Lo sale. ¿Eh? Tampoco hay nada. ¡No! Tampoco hay nada, ¿eh? Tampoco hay nada, ¿eh? Tampoco hay nada, ¿eh? Una tele. Crimen y castigo. El cáncer y panacea de la civilización. Pero hay crímenes imposibles de castigar. Especialmente en la noche se levantan. A ver, ¿qué nos cuentan ahora? El hombre del espejo. Está dentro, agente. Es de lo raro. Así que, confiesa haber matado a ese hombre. ¿Por qué? Se lo merecía. Sí, pero ¿por qué iba a hacer algo así? Usted es un hombre amable, normal. Lleva a su hijo a los partidos. ¿Cómo es que de repente en un partido se acerca un tipo y citando el informe policial ataca repetidamente a la víctima en la cabeza usando como arma únicamente sus puños? Vaya, es una frase con gancho, ¿eh? La literatura no es lo suyo. Vale, va y lo hace papilla. ¿Por qué? ¿Quién era ese tipo? Es un desconocido. ¿Por qué alguien como usted haría algo así? ¿Porque no me gustaba su cara? Le repugnaba de verdad porque se ha empleado bien a fondo. No hay forma de saber qué pinta tenía. Tampoco llevaba carne. Tiene que ser difícil. Pero hemos recurrido a las huellas. Coinciden. Con las suyas. Son idénticas. Eh, eso no me lo esperaba. Su hijo dijo que usted llevaba una camisa blanca en el partido y el cadáver lleva una blanca. Ahora es bastante roja. No se librará de esta. ¿Realmente cree que lo que me cuenta me importa lo más mínimo? He tenido tiempo de sobra para hablar con mi hijo antes de que llegara. No parará de gritar. ¿Me equivoco? ¿Cree que se le pasará algún día? He dejado una marca. ¡Creea! ¡Es un cabrón! ¿Qué? ¿Va a dispararme? ¿Para qué? Voy a ir a la carta. ¿Me ha pillado? No. No entiendo nada de esto. Y nunca lo entiendo. No se preocupa. Tal vez nos puedes con el viaje. Tal vez en el espejo. ¿Ya está? ¿Ya está? No, no habla. ¿ かo? ¿ariamente? Ah, ya está. No. 是 related mía que haría ¿äéééééé?